Se conducía muchas veces como un hipocandriaco Pendiente a su respiración, de su ritmo cardíaco No necesita de su dosis y de la nada llega la psicosis No logra su catarsis, adictosis, era fósil, era un dócil Irónico, chico paranoico Con un trago perdido en un mar de dudas Era un náfrago, reviendo timpano, soy un tempano Y estoy preso dentro de un cuerpo Estoy buscando la manera de buscar la salida Antes de que suba la marea Escucho voces y marean y noquean Desperto y escucho albesea su camino Odisea, no tomáis de tambalea Saca los vasos, los hielos y el gimador Camino, me concentro como un francotirador Saca la mota, los perpes, el maldito encendedor Preparo una bomba sonora explosiva Mi cerebro se relaja de una forma excesiva Gracias a la sativa, vengo de nativas No pienso, solo dejo que la vida fluya Como mi mano en el papel se desahoga Como la vida se deshace de la tuya Después de tantas tormentas devastadas Pude encontrar la calma La única manera, la manera de satisfacer el alma Me llaman ignorante por creer en la felicidad Me quieren encerrar porque fumo mota y agorraba La mierda, todo es tu comida No tendrá sabor y el agua se convierte en lodo Ya llevo varios años y no lo hago por dinero No me retiro sin dejar mi huella el primero Desconfío de unos compañeros, mi bandero Ofrecer una amistad en cierto punto es un error Se convierte en desventaja, es un don o maldición Confiar en un varón es un cabrón Santa María, recuerdo tu gente es calles cada día Criaste un rapero, te dedico canciones claro que son mías Pisando la entrada es normal que yo sonría Me has visto pedo mil veces dejando botellas vacías Me has visto peleando mil veces y nunca perdía En nativas, fumando sativa para arriba, para arriba Te ganó a las vencidas, tragando bebidas Mis rimas llegan de momento Mi destino ya lo tengo escrito y yo no estoy molesto Al contrario, estoy en mi barrio Mi estadio incrementa mi vocabulario Tengo rimas como mercenario Pa' soltar el escenario Sacando lo necesario, muy notorio Te quedas en el armario, yo pisteando en el calvario Raperito sin criterio, es un misterio Venga o levantando yo mi imperio Para reventar tu estéreo Esto es constancia, no es suerte Tengo unos porritos bien forjados de la verde Hablan tanto, cuidado, no se vayan a morder El que se enoja pierde, yo no tengo tiempo pa' perder Los niños pa' la casa antes de la nochecer Al parecer, para ti mi música no es buena Grábate un tema, a ver quién mejor suena Arregla tus problemas, raperito sin emblema Lo que tienes lo usas pa' drogarte, yo para mi cena No vengo a presumirte ni a enseñarte Si digo algo bueno, agárralo, si no puedes largarte Da pena, tanto rapper basura en la cena Copiando frases porque su mente deteriora Sin más, no da para más Además no voy pa' atrás Siempre para vela, no me importa cómo estás No tengo habilidades, para ti es la suficiente Amigos que saludan apretando los dientes Te llevan al vacío esperando a que saltes Mientras por arriba ves tus partes Año tras año yo voy mejorando Mientras extrañando, avanzando Intentas completar lo que no tiene arreglo Una cosa incompleta Tu maqueta usas careta No llegas ni a la meta En bicicleta, soy de otro planeta En la rompida tú lo inventas La rompida tú lo inventas Gracias por ver el video.